En 1998, Aline Hernández publicaría el libro de la gloria por el infierno, el libro que abriría una caja de Pandora, donde se detallaba la relación de abusos por parte de su ex esposo Sergio Andrade, con el cual se casaría cuando ella era menor de edad, llevándole 21 años de diferencia. Así como una aparente operación contra jóvenes mujeres, en la cual se veía en miscuida una de las cantantes más importantes de los años 90s, se avecinaba una ola mediática que sacudiría al mundo del espectáculo como nunca antes se había visto. El libro en su año se tomó como un supuesto que comenzaba a tomar fuerzas, hasta que en 1999 los papás de una menor denunciaron a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por haber reclutado a su hija cuando era menor de edad. Los medios de comunicación ya tenían más información sobre lo que un año antes ya se había rumorado que ocurría entre Gloria Trevi y Sergio Andrade, y las personas que estaban involucradas. Pero antes de contarte la historia, síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like. Sería para nosotros un grato recuerdo de tu parte. Comenzamos. A mitad de los 80s y principios de los 90s, Gloria Trevi con su talento innato para componer canciones y con la maleta llena de ilusiones conoció a un famoso productor mexicano, quien ya tenía un largo camino luego de consagrar a figuras como Lucero y Yuri. El olfato de Sergio Andrade para ver el talento llamaba la atención y le daría la intuición necesaria para creer en el talento de la región montana, tanto así que la llevaría a alcanzar la fama. A los 15 años, Gloria Treviño comenzó a formar parte de los proyectos musicales de quien luego se convertiría en su representante. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz habría nacido el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León, pero sería creada hasta los 12 años en Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo hija del arquitecto Manuel Treviño Cantú y Gloria Ruiz Arredondo. A sus 10 años, sus padres se divorciarían y se trasladaría a vivir a su ciudad natal junto a su madre y hermanos. La Trevi estudiaría clases de ballet impartidas por su propia madre. En 1982, a sus 14 años, un programa lanzó una convocatoria en busca de la doble del personaje Chispita, protagonizado por la cantante Lucero. Viajó a la Ciudad de México junto a su madre para participar en el certamen, que por cierto, ganaría. El premio constaba en vestuario del personaje y una beca en el Centro de Capacitación de Televisa, mejor conocido como CEA. Bajo la autorización y acompañamiento de su madre, estudió durante un año en la capital mexicana, donde a sus 15 años, poco antes de finalizar sus estudios en el CEA, fue presentada con el productor Sergio Andrade. El productor tenía la fama de haber trabajado con personajes como Yoshio, o Alberto Castro, Johnny Laboriel, Lucerito, Cristal y hasta el mismísimo Joan Sebastián, entre muchos más. Gloria audicionó cantando algunas de sus primeras composiciones y Andrade le propuso involucrarla en uno de sus proyectos musicales, ya que a finales de 1984 se formaría la agrupación Boquitas Pintadas, donde ese momento iniciaron sus apariciones. Pero para 1986, el grupo se había desintegrado y Gloria empezó a buscar trabajo, hasta que consiguió uno como instructora de aerobics. Trevi se reuniría con Andrade para mostrarle su propuesta como solista. Tras una mala racha tanto económica como psicológica, la suerte y el éxito comenzaban a tocar su puerta, ya que gracias a Andrade y sus estrategias y conectes en el medio del espectáculo, llegaría a poner en los reflectores la carrera en ascenso de Trevi. Era 1989 y Gloria lanzaba su primer disco ¿Qué hago aquí? El talento era evidente al momento de interpretar las canciones de una manera desenfrenada y fuera de este mundo, y llegó el momento de Gloria gracias a su sencillo Doctor Psiquiatra. Gloria lograría que la voltearan a ver alcanzando la fama y en 1991 estrenaría su segundo sencillo al cual rotuló Tu Ángel de la Guarda. Este sencillo catapultaría al artista a nivel internacional, pues en esta producción se hicieron temas como Pelo Suelto y Agárrate, que invitaban a la sociedad a pensar diferente naciendo un estilo musical bastante variado a lo acostumbrado en México, donde los gritos de desesperación de Trevi tocaban las fibras más sensibles de una sociedad machista, y eso para bien o para mal resultó ser un fuerte llamativo para todas aquellas personas que no se sentían identificadas con la sociedad que basaba sus puntos de vista en un núcleo familiar clásico. Y Trevi, dentro de sus canciones tocaba temas como el acoso, relaciones tóxicas, aborto y temas tabús. La fama de Trevi llegaría a tal punto de popularidad que protagonizaría tres películas. En dos de ellas se encarnaba a ella misma, que sería El caso de Pelo Suelto de 1991, Zapatos Viejos de 1993 y Una papa sin catsup, donde protagonizaba a dos personajes, Lagreñas y Gloria. Sus entrevistas eran tan polémicas que se volvió un icono de la rebeldía que se vivía en esos años. Con esa fama ganada y el cariño del público, fue fácil saber el por qué una sociedad se quedaba expectante a lo que el artista hiciera o dijera. Internamente en los medios de comunicación se comenzaba a hablar de lo extraño que era el hecho de que todas las personas que entraban a trabajar con la dupla, la mayoría siempre eran menores de edad, pero nadie podría adivinar lo que estaba a punto de suceder. Los primeros indicios de que algo andaba mal, específicamente con Sergio Andrade, fue cuando en 1997 Aline Hernández, su exesposa, lo denunció por cargos de corrupción de menores. Además, al año siguiente lanzaría su libro La Gloria por el Infierno, una obra autobiográfica, donde con ayuda del periodista Rubén Aviña, relata su experiencia al lado del productor, quien por un tiempo fue su representante y al mismo tiempo su pareja, a pesar de tener una diferencia de casi 20 años. Además revelaba que a los 13 años que conoció a Gloria Trevi, esta le prometió cumplir su sueño de llegar a ser un artista, y a pesar de haber logrado sacar un disco y obtener cierta fama, su vida se encontraba llena de maltrato y explotación. Este libro vislumbraba el lado más oscuro del lado artístico. El lanzamiento de este libro fue muy controvertido en México, debido a que llegó en una época donde Trevi era demasiado conocida, y en él se podía observar cómo era la verdadera vida que llevaba a las jovencitas que tanto se rumoraba Andrade las llevaría al camino de la fama. La obra relataba todas las torturas y la manipulación a la que fue expuesta Aline a su corta edad. Dicho libro se basaba en las cartas y los testimonios dados a Aviña por distintas personas como Aline, su madre, la psicóloga de Aline e inclusive las amigas que vieron de cerca el cambio que tendría la chica. También se anexaban algunos papeles, notas de periódicos, artículos de revistas y fotos que corroboraban el testimonio de la víctima. En el mismo libro, la expareja de Andrade relataba cómo el productor no solo les mentía a todos los respectivos padres y no buscaba la manera de cómo llegar a que alcanzaran la fama, sino que abusaba de ellas y les daba trato de novios. Esto haría que el escándalo estallara, donde página tras página Aline relataba cómo un monstruo la enamoró, siendo ella tan solo una menor, y cómo desde que lo conoció todo resultó ser una trampa para menores. El espectador estaba expectante e incrédulo por la información tan fuerte que presentaba el libro. A pesar de que el libro aún causaba dudas entre la comunidad, para quien no causaría dudas sería para los familiares de una de las menores, y haría que se confirmaran los dichos. Esto sería cuando unos padres desconsolados aparecieron en Chihuahua para denunciar el rapto, corrupción, abuso y violación de menores, ya que su hija Karina Alejandra Yapor Gómez, quien se había ido con Sergio Andrade para supuestamente lanzarle la fama, que por mientras llevaría a España a una academia donde la menor supuestamente estudiaba, y por medio de diferentes llamadas telefónicas, ella les confirmaba que se encontraba estudiando en la academia Manuel de Falla, pero esto sería lo último que supieron de su hija, antes de desaparecer en septiembre de 1998, en donde al no saber nada de su paradero, se empezaron a percatar que algo malo estaba sucediendo, cuando se enteraron que no existía la academia musical Manuel de Falla. Sumando a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó a los padres en mayo de 1999 que en Madrid se encontraba abandonado en un orfanato un niño que estaba registrado como hijo de Karina, el cual había nacido cuando ella tenía 15 años en 1997. Este dato hizo que los padres de Karina realizaran diferentes diligencias para recuperar a su nieto, quien se suponía sería hijo del productor Sergio Andrade. Esto último desataría la preocupación de dónde se encontraba su hija y el por qué de la actuar abandonando al niño en España. Una serie de especulaciones comenzaron a surgir, además que se sumaría el hecho del libro que había sido escrito el año anterior por Aline, donde acusaba a Andrade de haberse rodeado de un grupo de menores de edad, del cual gustaba darle trato de novias. La extinta Procuraduría de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas, por los delitos anteseñalados. El tiempo pasaba y los medios de comunicación cada vez encontraban más información de lo que en apariencia habría sido un secreto a voces. Los medios le darían el título y mucha atención al denominado Clan Trevi Andrade. Una noticia volvería a sacudir el caso. En diciembre de 1999 la menor regresaba a México, pero el caso ya se había convertido en algo tan mediático que cada quien contaba con sus propias conclusiones sobre el caso. Y para todos fue una sorpresa que la primera entrevista que dio Yapor a su llegada sería para defender a Gloria Trevi y a Sergio Andrade, además de que mencionó que su hijo no era del productor, sino de un novio que había conocido. Aun con las escandalosas declaraciones, el juicio continuó. De esta manera comenzaría lo que se denominó como el caso Trevi Andrade, una de las polémicas mediáticas más llamativas de aquel tiempo. Si te llamó la atención esta información síguenos en todas nuestras redes sociales. Nosotros somos Intenso Estudio.